Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, nadie se engañe. Si alguno de vosotros se cree sabio en las cosas de este mundo, reconozca su necedad, para que llegue a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad delante de Dios. En efecto, está escrito, el sorprende a los sabios en su propia astucia, y además, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que son vanos. Por tanto, nadie ponga su gloria en ningún hombre. En efecto, todos pertenece, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra del Señor. Gracias a Dios. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba a la orilla del lago de Genesaret, y la multitud se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas estacionadas a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simao, le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y, desde la barca, enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ve a aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Simón respondió. Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Pero, conforme a tu palabra, echaré las redes. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces que las redes se rompieron. Luego hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto que casi se hundieron. Al ver esto Simón Pedro, se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. El asombro se había apoderado de Simao y de todos sus compañeros, por la pesca que acababan de realizar. También quedaron asombrados Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, más. Desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron las barcas a la orilla, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, al reflexionar sobre las lecturas de hoy, se nos invita a profundizar en la sabiduría de Dios y comprender la verdadera esencia del llamado de Jesús en nuestras vidas. Las palabras de San Pablo en su carta a los Corintios, junto con el poderoso relato evangélico de Lucas sobre la pesca milagrosa, nos desafían a reconsiderar nuestras perspectivas y confiar plenamente en el Señor, incluso cuando nuestras propias experiencias y entendimientos nos digan lo contrario. San Pablo nos advierte, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en las costumbres de este mundo, que se haga necio para llegar a ser sabio. Aquí nos invita a cuestionar la sabiduría del mundo, una sabiduría que a menudo tiene sus raíces en el orgullo, la autosuficiencia y la ilusión de control. ¿Cuántas veces estamos tentados a pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros? ¿Con qué frecuencia pensamos que podemos resolver nuestros problemas solos, confiando únicamente en nuestra propia inteligencia o experiencia? Pero Pablo nos recuerda que la verdadera sabiduría proviene de Dios, una sabiduría que a menudo desafía las convenciones del mundo y nos llama a una nueva forma de vida. Esta idea conecta directamente con el Evangelio de Lucas, donde vemos a Pedro y sus compañeros, pescadores experimentados, luchando contra la adversidad. Habían trabajado toda la noche y no habían conseguido nada. Conocían el mar, conocían sus herramientas y tenían total confianza en sus habilidades. Sin embargo, esa mañana, todas estas certezas se desvanecieron ante el fracaso. Y es en este momento de desesperación, en este momento en el que la sabiduría humana muestra sus limitaciones, que Jesús entra en escena. Jesús le dice a Pedro, vayan a aguas más profundas y echen sus redes para pescar. Pedro podría haberse negado. Podría haber argumentado que, como pescador, sabía que allí no había peces. Podría haber confiado en su propia experiencia, en su propio conocimiento. Pero en cambio, decidió confiar en la palabra de Jesús. Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada. Pero, conforme a tu palabra, echaré las redes. Esta simple acción de obediencia, esta disposición a renunciar a su propio entendimiento y confiar en la palabra de Cristo, resultó en un milagro. La cantidad de peces era tan grande que las redes comenzaron a romperse y tuvieron que llamar a otros barcos para que ayudaran a recoger la captura. Este episodio nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él logra cosas en nuestras vidas que van más allá de nuestro entendimiento. Pensemos ahora en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones en las que nos sentimos derrotados, en las que todos nuestros intentos parecen en vano? Quizás sea un problema laboral, una dificultad familiar o una batalla interior que parece no tener fin. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a rendirnos, confiar solo nuestras propias fortalezas o buscar soluciones mundanas. Pero el mensaje del Evangelio nos llama a adentrarnos en aguas más profundas, a confiar en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Imaginemos a un agricultor que, durante una sequía prolongada, sigue sembrando sus campos. Sabe que, por las leyes de la naturaleza, la cosecha será escasa, tal vez incluso inexistente. Sin embargo, también sabe que si no siembra, no habrá posibilidad de cosechar. Así, siembra, no porque confíe en las condiciones externas, sino porque tiene esperanza en algo mayor. Esta es la fe que nos mueve, una fe que no se basa en las circunstancias, sino en la certeza del amor y el poder de Dios. Volviendo a la lectura de San Pablo, continúa diciendo, todo es vuestro, Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente, el futuro. Todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Qué significa todo es tuyo? Significa que, en Cristo, tenemos acceso a todas las bendiciones, a todas las gracias que Dios tiene para ofrecernos. No necesitamos limitarnos a lo que el mundo nos ofrece, ya que tenemos plenitud en Cristo. Pero, para experimentar esta plenitud, debemos estar dispuestos a renunciar a la sabiduría del mundo, a renunciar a nuestro orgullo, a nuestras certezas y a volvernos locos a los ojos del mundo. Locos por confiar en un Dios que nos pide que nos adentremos en aguas más profundas, incluso cuando el mundo nos dice que nos rindamos. Locos por creer que, incluso en las situaciones más desesperadas, Dios puede traer vida, puede traer esperanza, puede hacer milagros. Esta confianza en Dios, esta entrega total, es lo que transformó a Pedro de un simple pescador a un líder de la iglesia. Es lo que transforma nuestra vida cuando nos abrimos al plan de Dios, cuando permitimos que Él nos guíe, incluso cuando no entendemos el camino. No es una entrega fácil. Requiere coraje, requiere fe, requiere voluntad de abandonar nuestras redes vacías y lanzarnos a lo desconocido, confiando en que Dios proveerá. Al igual que Pedro, estamos llamados a dejar todo atrás, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras certezas mundanas y seguir a Cristo. Él nos llama a una vida de abundancia, no de riquezas materiales, sino de una riqueza espiritual que no se agota, una vida llena de su amor y gracia. Y esa es la verdadera sabiduría, las verdaderas riquezas, que sólo se pueden encontrar en Cristo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, al salir hoy de aquí, comprometámonos a buscar la sabiduría que viene de Dios. Reteémonos a nosotros mismos a avanzar hacia aguas más profundas en nuestra fe, confiando en que incluso cuando no entendemos, Dios tiene el control. Que seamos como Pedro, dispuestos a dejarlo todo y seguir a Cristo, sabiendo que en Él encontramos la verdadera vida, la verdadera sabiduría y la verdadera paz. Que el Señor nos bendiga y nos guíe en nuestro camino de fe y que confiemos siempre en su palabra, avanzando hacia las aguas profundas con valentía, fe y esperanza. Amén. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén.